Lo que nos preocupa en este momento actual es atender la urgencia, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reparación de las motas e infraestructuras básicas, sobre todo lo que tiene que ver con las motas que afectan a tramos urbanos y, por supuesto, planificar las actuaciones, seguir trabajando en las actuaciones que tenemos a medio y largo plazo. En este sentido, hay sintonía entre las administraciones, tanto en la necesidad como en la disposición para llevar adelante estos trabajos. En los primeros análisis que hemos hecho son más de 10.000 hectáreas de cultivo afectadas, además de, como he señalado, 133 municipios. Desde el primer momento hemos contactado con los afectados, estamos trabajando con ellos, así vamos a seguir haciendo, porque estos fenómenos adversos cada vez son más frecuentes y parece que así va a seguir siendo. Lo excepcional se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente y, por eso, tenemos que prever con la mayor precisión posible para poder ofrecer la mejor respuesta. Una respuesta que tiene que ser coordinada, pero también tiene que ser una respuesta efectiva. Cuestiones como los planes de inundaciones, los planes de autoprotección, la prevención, la predicción, la disposición de los recursos cuando llega la emergencia, también han sido objeto de la reunión que hemos mantenido. Vivimos episodios que, si antes tenían una recurrencia de 100 años, de 50 años, cada vez más tendrán una recurrencia menor, retornos mucho más limitados, mucho más cortos, que nos obligan a prepararnos a escenarios en los que la población y nuestras infraestructuras deben poder resistir frente a estos fenómenos. Tenemos una capacidad de resiliencia a los efectos del cambio climático, a las afecciones como consecuencia de inundaciones, que nos obliga a trabajar con seriedad en el medio y en el largo plazo.